... Es uno de los edificios más emblemáticos de la República Argentina y con sus 120 metros de altura fue en su momento el primer rascacielos de América Latina. El edificio Cávanac, la construcción fue por orden de Corina Cávanac. Es de arquitectura racional, es un edificio imponente y tiene varias particularidades. La primera, esta mole, este monstruo de la arquitectura, fue construido en apenas 14 meses, todo un tiempo récord para su momento y fue inaugurado a mitad de enero de 1936. El edificio Cávanac, a mis espaldas, en Plaza San Martín, está cumpliendo sus primeros 80 años. Es muy austero y todo el confort y la calidad está en los servicios y en las instalaciones que tiene en su interior. ¿Cuáles, por ejemplo? Está todo revestido en mármoles de distintos lugares, la cantidad de ascensores, el servicio de seguridad desde primera época, cuando fue inaugurado, el servicio de encargado permanente para asistir, y realmente innovador. En su momento era toda una modernidad, ¿no? Un edificio con este tipo de servicios. Sí, absolutamente. Claro que no solamente es imponente este edificio, sino que fue y es un edificio muy lujoso. Hay que situarse en 1936. 31 pisos, más de 100 departamentos adentro. Los departamentos más chicos tienen un poco más de 100 metros y los más grandes, los más lujosos, tienen casi 800 metros. El más lujoso de todos era el que se había reservado, Corina Cávanac, para sí misma en su momento. Pero lujos, hablemos de lujos. 12 ascensores para sus 31 pisos. Aire acondicionado central. Y estamos hablando de 1936. Una central telefónica propia. Y túneles que comunicaban a este magnífico edificio con el Hotel Plaza, que está ahí al lado. También hay una leyenda detrás del Cávanac. ¿Es correcto que el Cávanac fue construido por una disputa entre dos familias aristocráticas de la ciudad de Buenos Aires? Hay una leyenda, ¿no?, sobre por qué se mandó a construir el Cávanac acá. Sí, hay una leyenda que dice que Corina estaba peleada con la vecina de enfrente, que era Mercedes Sanchorena, la que mandó a construir el Palacio San Martín, lo que hoy es la Cancillería. Y en realidad, como estaban en disputa, ella construye el Cávanac para tapar la fachada de la iglesia que había mandado a construir su vecina, que es la iglesia del Santísimo Sacramento. Hubo un matrimonio que no quisieron autorizar. Exactamente, que hubo amores prohibidos y enfrentamientos de si una era de la aristocracia y si la otra no lo era. Y todo lo demás es parte de los mitos. Ahora, vamos a datos de la realidad. ¿Quién vive en el Cávanac? Por cierto, no es un edificio familiar, aunque hayan vivido y vivan algunas familias. Es un edificio que siempre ha sido elegido por intelectuales, por políticos, por artistas. Incluso en los últimos años ha resultado una gran inversión para extranjeros que compran sus departamentos aquí y luego los alquilan para distintos fines. En el momento era toda una modernidad, ¿no? Un edificio con este tipo de servicios. Sí, absolutamente. Venían de los grandes palacios, donde compartían la vivienda con la familia, con mucho personal doméstico. Y acá se reducen los metros cuadrados, pero se conserva el confort. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en el Cávanac? Depende mucho de si los departamentos minan a la plaza o no y, por supuesto, de su cantidad de metros cuadrados y facilidades, porque arriba hay departamentos que, como habrán notado, tienen jardines, tienen hasta árboles ahí arriba. El metro cuadrado aquí vale entre los 3.500 y los 9.000 dólares. En este momento hay un solo departamento en venta en el octavo piso. Es de los que no da sobre la plaza San Martín. Tiene 140 metros cuadrados y por él estaban pidiendo, hasta hace poco, casi medio millón de dólares. Vamos a otro tipo de número. ¿Cuánto vale alquilar en el Cávanac? Basta un único dato. Todos los departamentos del Cávanac pagan en promedio de 10.000 pesos para arriba de expensas. Un único dato que puede llegar a resultar bueno económicamente para quien vive aquí. En el Cávanac nadie paga ABL porque esto, a mis espaldas, es monumento histórico nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!